Sos un lector exigente y el nuevo diario publica las noticias con la calidad que mereces. Suscribite y accede a nuestro contenido premium. Don José Luis, quisiera que empezáramos con una descripción que usted nos haga sobre cuál es el proceso que se debe seguir en la OEA para expulsar a un Estado miembro de la misma. Sí, el proceso está establecido en la Carta Democrática Interamericana, ¿verdad? Artículo 21 y Artículo 22. Lo que establece el Artículo 21 es que cuando hay una crisis constitucional en un país, se supone que se ha roto el ordenamiento constitucional o han habido graves violaciones a los derechos humanos, se inicia el proceso con un informe que hace el Secretario General ante el Consejo Permanente de la Organización. Y el Consejo Permanente va tomando decisiones en la medida que va recibiendo los informes del Secretario General. Nosotros ya hemos pasado por todo eso durante el último año, ¿verdad? El Secretario General Almagro ha convocado al Consejo Permanente, ha hecho la presentación de varios informes, incluso se ha llegado a la segunda parte del proceso, que es cuando el Consejo Estima Conveniente se forma un grupo de países que asumen la función de hacer lo que llamamos buenos oficios, ¿verdad? Buenos oficios, tratar de acercar a las partes para resolver el conflicto. Todavía no hemos llegado a esa parte. Sí, ya llegamos a eso porque se formó el Grupo de Trabajo, ¿verdad? Lo que pasó fue que el gobierno de Nicaragua no aceptó la acción del Grupo de Trabajo. Entonces, ahí se ha estancado más que todo la acción del grupo. Pero sí, el proceso ya está en camino desde hace mucho rato, ¿verdad? Para poder establecer, aplicar la Carta Democrática. Algunos refieren que Nicaragua no será expulsada de la OEA. Consideran que no hay los votos, pero ¿qué más tendría que pasar para que Nicaragua realmente lleguen a ese punto los Estados miembros de expulsar? Pero es que el asunto no es cuál va a ser el efecto de la expulsión. Buscamos el efecto de la exclusión de la organización para aplicar una sanción que provoque que el gobierno que está siendo acusado se siente a negociar y busque una salida política a la situación del conflicto que vivimos. La sanción no se aplica por la sanción misma. Es precisamente por el efecto que debe de producir. Entonces, si sabemos de que se va a producir la exclusión y no vamos a obtener un efecto, ¿de qué va a servir la sanción? Más que agravar la situación interna y a dejarnos sin mayores recursos para poder seguir influenciando la situación. Entonces, esas son las consideraciones que se están tomando en cuenta. Además, este asunto de la reunión es la asamblea anual de la organización, la que se hace todos los años. A estas asambleas se llevan todas las cosas, tienen que ir ya procesadas y cocinadas, no se presentan de un día para otro. Todo tiene que ir ya resuelto porque los cancilleres para eso tienen sus equipos y la organización tiene también sus equipos para que vayan trabajando en este tipo de resoluciones. Y eso ya lo hemos visto. Se está circulando ya desde hace dos días una resolución que puede estar de acuerdo. Si la aprueba el Consejo, la reunión de cancilleres, la Asamblea General. A propósito de esa reunión que me están mencionando, que es la asamblea que se va a realizar en Medellín, Colombia, se están efectuando varios foros en los que, en algunos, ya tenemos entendido que está la participación de la Alianza Cívica y de algunos actores de la sociedad civil de Nicaragua. ¿Qué tanto impacto y qué rol juegan estos foros que se están realizando dentro de una posible decisión o posible resolución que vaya a adoptar el Consejo? Es un papel muy importante porque se enmarca dentro del cabildeo que los distintos grupos están haciendo en favor de la posición de cada uno de ellos que llega. Entonces, ahí se están haciendo negociaciones también, ¿verdad? Y se están poniendo en foco. Esto es bien importante porque realza el foco del problema en Nicaragua para que la organización y la Asamblea no sientan de que puede despreocuparse porque habrían muchos actores interesados en despreocuparse del problema de Nicaragua. Estas reuniones lo que están poniendo es el dedo en la llaga constante de que hay un problema en Nicaragua que requiere ser resuelto. Es decir, que es preferible mantener a Ortega dentro de la OEA. Así es. En este momento, ese parece ser el consenso que existe dentro de la organización, que es mejor que esté dentro o que esté fuera. ¿Cuál es el proceso que se debe llevar para llegar a una Asamblea Extraordinaria? Refieren algunos que, o sea, no se puede hacer en una Asamblea Ordinaria la suspensión de algún Estado, pero en una Asamblea Extraordinaria sí. ¿Cuál es el proceso? ¿Se debe llegar a alguna votación? ¿Es una convocatoria del secretario? ¿Cómo se hace? Sí, es que tenemos tres niveles de discusión, ¿verdad? Una es el Consejo Permanente, que lleva a la implementación del artículo 21. Otra es la Asamblea General de la Organización, que es la que se va a realizar ahora. Y otra es la Reunión Extraordinaria de Cancilleres, que como en el pasado, la reunión número 17, la decimoséptima reunión de consulta de cancilleres de la OEA, en 1979, en julio de ese año, le pidió y le exigió la renuncia a Anastasio Somoza de Baile. Entonces, el último nivel, digamos, al que se llega aquí, es a la reunión extraordinaria, que la puede citar el Consejo Permanente, puede citarlo y lo puede también decretar la Asamblea General. ¿Se puede considerar equívoco entonces estar solicitando que Nicaragua sea expulsada? Muchos lo hacen. De hecho, la oposición, los jóvenes en realidad, que se han sentido, o que han sido vulnerados a sus derechos, exigen eso porque ellos consideran que es como la máxima solución que puede haber. ¿Usted qué les puede decir al respecto? Yo creo que los que piensan que debe expulsarse el país deben de pensar en las consecuencias de ese hecho y además en la utilidad. ¿Qué es lo que se va a lograr con eso? Simplemente darle un golpe a Ortega, pero no resolver el problema. Y nosotros lo que queremos es que la crisis se resuelva, ¿verdad? Contribuir a que la crisis se resuelva. Entonces, a mí me parece que lo mejor es estar presente, no ausentarse del proceso ni excluirse, sino que estar presente. Y en la medida de que Nicaragua siga dentro de la organización, tendrá que seguir soportando y respondiendo a las exigencias y a las sanciones que la misma organización le impone. Si se sale, queda completamente como un caballo que vaya desbocado, que ya no tiene freno. ¡Gracias!